Durante la Semana Santa tenemos varios paraguayos que viajan al exterior, pero también tenemos personas extranjeras que llegan hasta nuestro país para pasar estos días de feriado. Y es por eso que ya los artesanos se encuentran en zonas del microcentro de Asunción apostados con sus mejores productos e incluso tienen algunos en precios de oferta ya aguardando la llegada de estas personas. Lo que lamentan es que el centro del turista aroga lastimosamente, del centro de atención del turista de la avenida Costanera, por ejemplo, este sábado, estaba cerrada. Hablar de apoyo integral para los artesanos resulta un tanto difícil cuando que en vísperas de la Semana Santa, época de visita de turistas, nos encontramos con un centro de atención al turista ubicado en plena Costanera, cerrado en sábado por la mañana. Igualmente las expectativas no decaen y este sector tiene esperanzas de generar ventas durante los días santos. Las mejores, las mejores. Esperamos que vengan gente que realmente aprecien lo que es la artesanía, ¿verdad? Porque acá medio como que se confunde el tema de la artesanía, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas problemáticas que están pasando los compañeros artesanos justamente por eso, ¿verdad? Por el tema de los mates, por el tema de muchas cosas, imanes, liaveros, que son todos industriales pero están metidos dentro de lo que es la artesanía, ¿verdad? Esos mates de colores y demás cosas, esos son todos chinos. Mientras que nuestros artesanos que están trabajando con el palo santo, con el apacho, con el tallo y todo eso, están quedando muy rezagados, ¿verdad? La verdad es que estamos esperando que entre gente de afuera, porque generalmente lo que viene más son extranjeros y lo que llevan nuestros productos. Se prepara, uno tiene esperanza, ¿verdad? Porque la situación está difícil. Y ojalá que todos los santos habido y por haber en la tierra y en el cielo nos bendiga un poco y que vendamos algo. Esta es la expectativa de los artesanos y vendedores en el paseo artesanal ubicado en la Plaza Libertad, en el microcentro Azunceno, que estará abierto durante la Semana Santa a la espera de los turistas, pues según la experiencia de los mismos vendedores, ellos aprecian lo nuestro. No te imaginas cómo ellos valoran, realmente. Son gente que adoran lo que es nuestro trabajo, lo que son artesanías, porque te pregunta si son bordados a mano, si no están bordados en máquina. Aprecia bastante, aprecia bastante el turista, nuestra gente también, pero el poder adquisitivo es otro. Los artesanos también solicitan que desde el gobierno municipal y central se dé una mayor atención al patrimonio artesanal, enmarcándolo en mayor promoción y actividades que atraigan a los visitantes. ¿Hay alguna expectativa de gente que van a venir? ¿Hay alguna atracción especial acá en Asunción? Pregunto, ¿qué hacen acá los gobiernos? La Casa de Cultura, la Casa del Turismo. Digo yo, ¿cómo que no entiendo nada? Hablo todo de balde.